Hola a todos, ¿cómo están? Quería decirles, estoy... iré de viaje a Tarija. Chura ciudad de Tarija. Sí, estaría ahí un tiempo. Estoy viajando por motivos del coro de mi colegio. La cosa es que me levanté tarde, tenía que grabar un video, ordenar mis cosas, bañarme y estoy re apuradísimo. Ahora estoy grabando un poco de lo que puedo y... Bueno, veremos. Tengo que ordenar mi maleta. Era mejor que me vaya en avión y no en este lento camión. Y llegamos a Oruro, estamos ya cenando en un buen restaurante. Él es Figue Loba. Estuvo bueno el viaje, aunque tardó seis horas porque había mucho tráfico al salir de Cochabamba. En un rato más vamos a partir a Potosí y Tarija. Nos vemos luego. Hola. Hola, muy buenas a todos aquí. Estamos en Comentrando y estamos de nuevo en Oruro. Terminando de cenar. El pollo sigue sobrio. Con un pelo y con un pelo. Estamos todos colineados, recién despertando. Después están componiendo una canción. Este tipo sigue vivo. Faltan unas dos horas. Una hora y media, dos horas para que lleguemos a Tarija. Nosotros somos Lola y esto es Flota Tarija. Si se va a hacer nada, no está sentado mis fotos, ha quedado sin rayar. Debo dormir, me colina, no he comido nada. Si te doy, me estén tras colino, hazme que el pulido. Se va a chupar la flota. Pero los chesores que se equivocan. Con el propio juego, me pone que vanga. Y se va a chupar, decimos por fin. Cuando a Tarija en esta lenta flota. No hay comida, ni chica. Ni una pedo, a mí me soporta. Todos dejen de pelearse. Y más se la pasa. Cerrando ventanas. A mí me hace calor. Ay, qué feo olor. Ya llegamos a Tarija. Estamos en el hotel. Es muy lindo. Dejada afuera. John, ¿quiere? Mira el paseo de Tarija. Tres. 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 Música Ya nos dieron la habitación y no sabemos como abrir la puerta Bueno, la señora de limpieza pudo abrirnos la puerta y ya podemos pasar Eso, vamos a ver el cuarto Por aquí está el baño O unas camas blancas O un espejo Lindo el cuarto, me gusta Tiene una gran vista A la piscina Lo principal que era Alojarnos aquí Dejar nuestras cosas Fuimos un momento a divertirnos a las piscinas Que están muy lindas por cierto Y Posteriormente ya Fuimos a almorzar Ahora nos acabamos de cambiar Pusimos el uniforme del coro Falta una túnica Pero veré si les puedo dejar algunos videos con la túnica Para que vean como es el coro del colegio Es muy lindo Está siendo una linda experiencia Espero que les guste el vlog Y nos vemos más tarde Porque prohíben el uso de celulares y todas las cosas Chau ¡Gracias! 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 No te olvides de mí, reina y señora, no te olvides de mí, oh madre mía, que si me falta la dulce mirada de tus ojos. No te olvides de mí, oh madre mía, que si me falta la dulce mirada de tus ojos. No te olvides de mí, oh madre mía, que si me falta la dulce mirada de tus ojos. No te olvides de mí, oh madre mía, que si me falta la dulce mirada de tus ojos. No te olvides de mí, oh madre mía, que si me falta la dulce mirada de tus ojos. No te olvides de mí, oh madre mía, que si me falta la dulce mirada de tus ojos. o volver, y cantar mi serenata, cuando tu luna de planta. El cielo de la madera siempre al amor, y se ve, y sin parecer tristeza, y una nueva vida ser. y 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 ya nos estamos por ir del hotel, estamos ya subiendo a la flota, chao, chao, promesión Julio, vomitas y y y y y Gracias.